Si descanse, bueno, nos encantan tus comentarios, que ya sé que me gusta la terracita, que es súper ching, vamos a ir en el planeta, entonces sí, estamos preparando nuestro nuevo estudio, así que tranquilos que pronto los hombres vemos tanto si descanse como te, vamos a hacer ya, volver al estudio presencial televisivo, si nos lleguen con nuestro equipo, así que atentos a si descanse. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Vamos a hablar del padre, porque sí, ellos han tenido, bueno, muchas historias, como ya que viene de décadas, ahora se han vivido en un auge absoluto como dice, pero en los ochentos y noventa lo intentamos, con producciones, vamos a hacer un poco, un poco, un poco de ahora, con algunas adaptaciones un poco extrañas, por supuesto con sus personajes. Tuvo la solidez, el criterio, el presupuesto y la tecnología para llevar a las pantallas a sus superhéroes como lo hace hoy en día, por ello, conozcamos algunas curiosas adaptaciones de un 70, 80 y 90. Décadas antes de que el universo de las artes místicas limpiaran en el universo, la cadena CBS realizó un video completo o Strange, donde no era un prestigioso ciudadano,